Bueno, como decíamos, la programación en Android actual, la programación actual en Android, se basa mucho en trabajo con fragments, ¿de acuerdo? Muchísimo. Entonces, es un campo muy amplio porque podemos hacer muchas cosas, desde pestañas, podemos hacer menús, dijéramos de aplicación, bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo poco a poco cada una de esas cosas. Algo que está muy, que es muy normal, muy corriente, ver ya en fragments, serían las listas, listas personalizadas. Esto nosotros lo hemos hecho en una array list, en el que creamos un array adapter personalizado y, bueno, pues cada elemento que teníamos en la lista se inflaba, recordáis con el inflate, en un getView, una llamada al método getView del array adapter, ¿de acuerdo? Se va personalizando y, bueno, pues habíamos trabajado perfectamente con eso. Pero ahora mismo, la verdad que la tendencia también es eso, a usar fragments para trabajar con listas. Vamos a ver cómo se utilizan los fragments para trabajar con este tipo de listas, ¿vale? Vamos a hacer un empty activity en el que pasamos a EGEN21, fragment list. Bueno, la manera de trabajar, pues va a ser en este LinerLayout principal, que lo voy a pasar a LinerLayout, con una orientación vertical. En este LinerLayout principal, y le vamos a dar una orientación vertical. Tenemos aquí un texto cualquiera, en el que, bueno, ponemos listas. Entonces aquí debajo, nosotros vamos a agregar, o incluso sin el TextView, directamente en lo que es la vista que tenemos principal, vamos a añadir nuestro listado personalizado. Cada elemento va a ser un elemento personalizado. Y lo vamos a hacer dentro de los fragments. Bueno, entonces, a la hora de crear un fragment, ahora, en este caso, ayer creamos un fragment blank, ahora vamos a crear un fragment list. más o menos el código se genera, es el mismo, aunque en este caso, se generan más ficheros, o más código, ¿de acuerdo? O sea, el fragment básico se va a crear, pero además se crea una estructura de XML, un poco diferente, y, bueno, ahora explicamos. Bien. Estamos hablando de cuál es el tipo de objeto que se va a almacenar. Nosotros, cuando hicimos ArrayList personalizados, con nuestro propio ArrayAdapter, creábamos, por ejemplo, la clase Persona, y, bueno, esa clase Persona en la que representábamos posteriormente en cada uno de los ítems de la lista. ¿De acuerdo? Puede ser lo típico, Persona, un Object Kind Persona. Esa sería la clase básica. Persona. Le da el nombre al fragment, de PersonaFragment. Este fichero.java va a ser el mismo que creábamos ayer. Automáticamente, el fragment blank. ¿De acuerdo? ¿Cuántas columnas queremos que se visualicen? Esto lo vamos a practicar, lo vais a practicar vosotros. ¿Vale? Cómo generar el mismo listado con dos, tres columnas de manera súper sencilla. Este parámetro Object Content Layout File Name es el XML que se genera por cada ítem. ¿Vale? Si estamos montando una lista, cada ítem tendrá un XML asociado en el que podremos personalizar qué es lo que queremos ver de la persona y cómo. Arriba, abajo, más tamaño, menos. Ya digo que esto es conceptualmente exactamente lo mismo que habíamos visto ya con ArrayList personalizados y el ArrayAdub CERPRO. ¿Vale? Este será el otro XML que se crea para la lista completa. ¿Vale? que por tanto está formado por elementos fragment-item. Cada uno de estos elementos concretos forma parte de la lista completa. Y luego se crea un adapter personalizado como más o menos hacíamos nosotros en los adapters personalizados. ¿De acuerdo? En el que había un método GetView que era llamado por cada vez que se montaba la lista en esa... cada vez que se montaba un elemento dentro de la lista. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones ¿Vale? Vemos cómo se van creando los diferentes XML, las diferentes clases y aquí hay un... otra clase más, la clase de Amicontent que va a ser el contenido. Y vamos a la clase PersonaFragment que extiende de fragment como veis. Esto es lo que vimos ya ayer. Este es el fragment. Lo que pasa es que ayer borramos un montón de cosas. Nos quedamos... borramos todo esto. Nos quedamos con el constructor. Borramos todo esto. El OnCreate también lo borramos. El OnCreateView también lo borramos. No, perdón. El OnCreateView no lo borramos. Que era el que me devolvía lo que es la vista que se iba a visualizar en el layout que yo indicase. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hoy vamos a utilizar un poquito más todo el código. ¿De acuerdo? Todo el código. Entonces no voy a borrar nada de momento. No voy a borrar nada. Y y sin de momento. Yo creo que no voy a borrar nada. Pero bueno, vamos viendo. ¿Vale? Sin entrar todavía en detalle en el código ¿Qué es lo que hacíamos nosotros para cargar el fragment? Vamos a cargarlo ahora directamente. Bueno, pues desde el OnCreate del MainActivity recordáis que llamábamos al GetSupportFragmentManager a partir del cual empezábamos la transacción y añadíamos sobre el layout principal nuestro fragment. Hacíamos un NewFragment. ¿Cuál es el nombre del fragment ahora? Pues PersonaFragment. Hacíamos un commit y con esto cargamos el fragment en el layout principal. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué sucede. Ahí está. Ya tenemos una lista. Fijaros. Fijaros. ¿Recordáis cuando hemos trabajado con los ArrayAdapter lo que nos costó nos cuesta personalizarlo? Bueno, aquí la verdad que el esfuerzo para hacer una lista de estas ha sido mínimo. Así que es verdad que no hemos dicho dónde queremos cada dato y no lo hemos adaptado a nuestras necesidades pero la verdad que el esfuerzo es mínimo. ¿Vale? Nos da todo el código generado. Código que no entendemos todavía no hemos explicado y desde luego debemos de entender porque si queremos personalizar un poco esto tenemos que entender el código. Entonces vamos a pasar ahora a explicar un poquito el código cómo funciona. Pues bien. Cuando creamos el constructor decíamos que decíamos ayer que llamaba al método onCreateView que devolvía el View y este View no era otra cosa que el componente que se va a mostrar finalmente. ¿Vale? Que concuerda un poco con lo que estábamos diciendo. Es el FragmentItemList ¿Vale? FragmentItemList que es la lista ¿Vale? Que a su vez está compuesta de FragmentItems individuales. ¿Veis? El ItemNumber y el Content son dos datos ItemNumber y Content que aparecen ahí colocados. Entonces la lista al final lo que hace es cada elemento de estos los va inflando y los va construyendo. ¿Vale? Entonces tenemos que la vista que devuelve es el FragmentItemList que es la lista de elementos que nosotros estamos personalizando. ¿Vale? Vale. Esto vamos a esperar un momento no vamos a trabajar todavía con esto. vamos a explicar esto persona bueno persona fragment resulta que es el constructor ¿Vale? No hace nada. Pero luego hay aquí otro método estático ojo ojo que devuelve un objeto persona fragment que se llama new instance y mete el nombre de columnas ¿Vale? ¿Esto qué es? Fijaros esto bueno pues es una manera de proceder para crear también al fin al cabo un objeto persona fragment ¿Vale? Si yo llamo no es un constructor porque bueno teóricamente no tiene el nombre de la clase y un constructor no puede ser estático y tal pero al final construye un objeto persona fragment ¿Qué devuelve un constructor? Pues un objeto de la clase que estamos implementando ¿No? que estamos invocando Bueno pues esto la llamada new instance devuelve un objeto de esta clase o sea que es un constructor camuflado vamos a decir teóricamente no se puede decir que es un constructor pero en la práctica sí porque al final devuelve un objeto persona fragment ¿Vale? Y además fijaros el código cuando llamas a new instance llama al constructor o sea que es que está llamando al constructor lo llamamos de manera estática llamamos al constructor y bueno creamos un bundle esto lo hemos visto en alguna ocasión os dije que era como un saco vamos a decir donde metes datos donde metes información en este caso en ese saco mete una información que es argcolumncount que no es otra cosa que un un simple una simple constante de tipo string ¿Vale? que es columncount que al final lo que va a significar es que cuántas columnas quieres visualizar en la lista ¿Vale? bueno sobre este fragment le añade estas propiedades que hemos añadido que bueno al fin y al cabo son el columncount y devuelve el fragment que es el objeto construido ¿Vale? o sea que este new instance devuelve el fragment el persona fragment construido ¿De acuerdo? bueno y eso que implica pues mirad desde el main activity ¿Vale? hemos dicho que el constructor se le puede llamar de otra manera este es un constructor pero se le puede llamar de otra manera ¿Cómo? a través del new instance que es un método estático de la clase entonces dentro de la clase punto new instance llamo al constructor este camuflado y me pide ¿Cuántas columnas quiero? pues le digo dos bueno pues fijaros dos columnas en un momento dos columnas simplemente con la llamada new instance número de columnas dos y esto al final no es nada no es nada raro no es nada más o menos difícil ¿de acuerdo? pasa que cuesta un poco verlo ¿no? el cómo hace para tener dos columnas fijaros cuando nosotros hacemos el new instance new instance este es una fragment se llama al constructor el constructor real no al camuflado este ¿no? y crea ese constructor real bueno pues con este parámetro arc column ¿vale? habíamos dicho ayer que se creaba se hace una llamada al onCreateView que devolvía el view que era la vista que no es otra cosa que la lista de datos entonces cuando hace un onCreateView aquí nos puede costar esto un poco al principio porque esta clase todavía no la hemos visto RecycledView lo viene a ser la clase que permite trabajar con listas esa lista ¿veis? RecycledView el fragment item list está compuesta la lista está compuesta compuesta por un RecycledView es como si fuera un liner layout para entendernos que hemos manejado millones de estos de liner layout bueno pues al final es un contenedor más el RecycledView es un contenedor más contenedor de elementos en este caso especifico para listas o sea que no resulte nada extraño es simplemente un contenedor de listas entonces cuando se llama al onCreateView y detecta que este view que estamos construyendo que viene a partir del fragment item list que está en raíz con el tipo de contenedor RecycledView analiza que es un RecycledView dice si es un RecycledView entonces bueno por esto no necesitamos o no lo veis necesario realmente bueno pues de ese RecycledView analiza cuantas columnas tiene este el parámetro ColumnCount que es el parámetro que hemos metido aquí cuando hemos llamado a new instance le metemos un parámetro del número de columnas que queremos pues bien si el número de columnas es menor o igual que 1 el RecycledView el RecycledView tiene un liner layout como los que conocemos de siempre ¿de acuerdo? entonces aparece la lista normal ¿vale? pero si ese RecycledView que es el componente raíz del fragment item list tiene como parámetro que se le ha pasado al new instance un 2 o un 3 o un 4 cambia la distribución del layout manager y en lugar de darle un liner layout le mete un grid layout que ya hemos visto en otros temas y con este grid layout le mete cuantas columnas quiere ¿vale? y sobre el RecycledView le da el adaptador que es un poco lo que nosotros construíamos con el array adapter personalizado recordáis siempre al final sobre las listas nosotros añadíamos un adaptador le asignábamos un adaptador bueno pues este adaptador que ya crea él se lo asigna a esta lista que tiene una distribución liner layout o grid layout según tenga una o más columnas columnas que se le han invocado a través del constructor estático entre comillas constructor del new instance y el column ¿vale? bueno lo único que nos queda así por explicar es un poco este mi persona RecycledView adapter ¿vale? en este caso como veis mi persona RecycledView adapter extends extiende de un adaptador del RecycledView viene a ser un poco lo que hacíamos ya digo en las listas personalizables en los array adapter personalizables con el método GetView ¿vale? le parametriza el tipo de dato que va a llevar ¿vale? y aquí vemos por ejemplo la lista DumiItem DumiItem es el componente que se crea individualmente del dato básicamente y list de DumiItems pues bueno es el conjunto de datos que se muestran en la lista ¿vale? esto realmente yo creo que lo hace mal Android Studio cuando te lo pregunta el primer paso una de las primeras la primera quizá ventana cuando creas una lista de fragmentos te decía el nombre de la clase del objeto que vamos a implementar le pusimos persona el texto ese de persona lo ha utilizado para casi todo persona fragment mi persona recycled pero no lo ha metido aquí realmente hubiera sido interesante que esta lista la hiciera de personas ¿vale? no de DumiItems ¿de acuerdo? pero bueno está aquí el caso es que está aquí el DumiItem ¿vale? que podemos ver cuál es el contenido del DumiItem este ¿veis? DumiContent el DumiContent tiene puede tener dos cosas que es el ArrayList o un HashMap y es aquí donde por ejemplo se crea los datos de esa lista estos datos que vienen de ejemplo que no es una otra cosa que un bucle for de 25 datos ¿de acuerdo? vamos a poner aquí 50 y ya se va a crear 50 datos en la lista y bueno pues automáticamente va creando cada uno de estos elementos aquí al final tenemos el núcleo vamos a decir de cada componente un DumiItem tiene un identificador un contenido y unos detalles detalles que no está mostrando detalles que no está mostrando en la lista cuando estamos ejecutando la lista solo se ve el 1 el ítem 1 y de details no hay nada es aquí al crear un elemento DumiItem le mete una posición le mete el ítem position y aquí hace un make detalles position que al final añade texto pero este texto ya digo no se está visualizando en el xml la lista no se está visualizando ahora daremos por visualizar bueno ejemplo ejemplo o ejercicio pequeño que vais a hacer vosotros que sirva un poco para repasar lo de ayer y lo de hoy es que vais a añadir en este ejemplo básico una casilla de texto un edit text que recoja un número y un botón y en función del dato recogido de esa casilla de texto y de pulsar en el botón va a cambiar el fragment de abajo y va a poner un fragment de una columna o de dos o de tres o de cuatro ¿de acuerdo? o sea es un poco el ejemplo 20 de ayer que lo utilizaremos para cambiar el fragment fragment de listas en el que un elemento o sea depende del número de columnas que se introduzca en esa casilla mostraremos una o más columnas bueno si queremos añadir entonces este este campo de texto para recuperar un dato numérico y luego el botón tenemos que modificar el activity main ¿de acuerdo? en el que yo agregaré el texto uy perdón este no un plain text que si queréis ya que estamos vamos a poner un number luego voy a añadir el botón y luego debajo voy a añadir un liner layout vertical este liner layout vertical es el que voy a llamar ahora liner layout principal ¿vale? por no toquetear mucho el código ¿vale? evidentemente ahora nuestro fragment ya no va a ocupar todo lo que es el el view de la ventana completa ¿no? ahora ya solo es el liner layout vertical de abajo y le cambio liner layout principal listo no me complico ¿vale? vamos al código y en el main activity recuperamos el botón para asignarle un una acción ¿verdad? es button find value by theity r.id punto no le he dado nombre ahora que lo pienso cambiar columnas de fragments esto será el B cambiar fragments esta casilla de edit text pues va a ser un número de columnas inserte un número de columnas vamos al main activity y en r.id punto hacemos un B cambiar columnas para asignarle el set onclick listener tengo que previamente importar esta clase ahora sí set onclick listener new onclick listener cuando pulsen tendré que recuperar del edit text que tenemos find value b.id r.id punto edit text número de columnas ese número get text que podemos convertir a string pero al final lo que yo quiero es un entero entonces integer punto parse 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 de ese string y ya tenemos el número de columnas que buscamos este me falta un paréntesis luego este parse es me falta un paréntesis aquí para parse de todo el texto convertido a string ahí ese sería número número de columnas por defecto podemos cargar una da igual pero luego pues tenemos que meter el número de columnas que queramos ahora en este caso get support fragment begin transaction ya no es add ahora es replace reemplazamos sobre el line rayado principal el nuevo fragment que tendrá un número de columnas que hemos indicado ahí dos columnas cambiar ahí tenemos dos columnas tres columnas cambiar tres columnas si recordáis antes modifique el número de elementos que añadía puse 50 ahí se ve más 50 ¿vale? bien siguiente pequeña práctica que quiero que hagáis ¿de acuerdo? bueno el dummy item este o el dummy content hemos visto que tiene tres campos identificador contenido y details details no se muestra en el xml final ¿vale? no se muestra no se está mostrando ¿vale? entonces quiero que vosotros solitos aunque si se rellena vais a ver que details lo que mete es esto details about item 1 tal entonces quiero que vosotros consigáis que en cada elemento este es uno de los elementos que hay en el fragment item ¿vale? que debajo aparezca los detalles de este elemento ¿de acuerdo? y seguís con el edit text de recuperar el número de columnas y el botón ¿vale? este es lo he hecho aparte para que vierais el resultado final details que se personalice y se vea en la lista bueno entonces ahora queremos visualizar también lo que es el detalle del dummy el dummy item este ¿vale? el dummy content vemos que el dummy item cada uno de los componentes realmente tenía el atributo details como atributo de campo o sea que eso es correcto cuando se crea cuando se crea se le mete una serie de detalles a ese atributo por lo tanto bien vamos bien el dummy item ¿vale? entonces aquí se ejecuta el método make details make details que es cuando se crea cada uno de los ítems ¿vale? entonces ese make details se ejecuta en el constructor como parámetro que se le mete al constructor ¿vale? bueno pues voy a comentar esta línea para que los detalles porque si no los detalles luego cuando lo probáis vais a ver que son muchas líneas por cada uno de los elementos al final entonces me vale con que tenga una línea que el campo details simplemente sea esto y la posición que tiene ¿vale? este bucle for no es otra cosa que meterle más información en ese campo ¿vale? pero no me merece la pena solo quiero que se vea este texto entonces en make details simplemente ese texto y luego vamos a seguir un poco la traza ¿dónde se va a visualizar eso? los detalles o ¿dónde queremos que se visualice? pues en cada uno de los componentes individuales del fragment list ¿y dónde están los componentes individuales del fragment list? en los fragment item ¿vale? aquí en este liner layout es un liner layout horizontal que se ve el identificador y el contenido pero no se ve los detalles ¿vale? bueno, vamos a añadirlo voy a poner en la misma línea identificador y o sea, número y contenido y en una línea debajo los detalles ¿vale? para ello añado un nuevo liner layout horizontal donde van a estar el item number y el content para tenerlo igual que antes este liner layout horizontal lo convierto a vertical y debajo agrego un componente de tipo texto que serán los detalles aquí quiero que sea pequeño hasta el contenido ¿vale? vale bueno y le voy a dar un identificador a este textview sería un tv details ya tenemos el campo donde queremos visualizarlo bueno ¿dónde vemos que se rellenan esos detalles? pues mirad aquí en el view holder estamos dentro del recycled view adapter el adaptador recordar esto ya venía de cuando hemos visto los adaptadores personalizados en el adaptador personalizado es donde nosotros inflamos el xml individual del dato pues aquí lo mismo el código es un poco diferente pero bueno viene a ser lo mismo en el adaptador es donde nosotros vamos a cargar esos detalles ¿vale? entonces cada componente este view holder es cada componente vamos a añadir un textview que será details y este details va a ser el textview que se va a colocar en rid .tv details es decir cargamos el campo textview lo cargamos de ese fragment ítem y le damos valor entonces este es el elemento del textview donde se va a rellenar el dato pero me falta el dato que viene de aquí con view holder ¿vale? holder details set text asigno el dato que hay en esa posición en el campo en el campo ejecutamos y ahí tenemos un componente con su detalle correspondiente otro componente con su detalle correspondiente que queremos dos columnas de esto pues nos coloca dos columnas el identificador el dato y los detalles queremos tres ya depende de la interfaz que tengamos también nos interesará más visualizarlo de una manera o de otra aquí en horizontal evidentemente pues nos da fuego para poder ver más columnas así en vertical cinco columnas pues es demasiado no sé bueno pues esto es todo